¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el arma que llevo no lleva a Divino. Bah, en fin. Vamos a enfrentarnos a un Kongu. Tampoco puede ser para tanto. Habremos cazado a Dayus. Así que cazar a un Kongu no puede ser nada complicado. Ha, ha, ha. ¡Acabemos con esto cuanto antes! Tienes que volver aarmar sus enemigos... ¡Sikkim! Fue muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sikkim! ¡No! ¡Vamos a la iglesia! ¡Cigote! ¡Cigote! ¡Ahora se termina! ¡No se pierde! ¡Cigote es fuera! ¡Considense de haber hecho! ¡¿Puedo hacer esto? ¡¿Cantar la ejecución de los demás de los demás?! ¡Nun duda que van a parar a mí! ¡¡¡Para este malo!! ¡Sigle! ¡No sé! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Es muy fácil! ¡Esto es lo mejor de los estuiles de los lobos! ¡Eso es bastante mal! ¡Listo! ¡Eso es una corrupción más grande. ¡Eso es lo mejor! 금is...este es otro segundo, pero no se siente. ¡Se quiten los primeros segundos, importante! ¡Ahhh! ¡Estupido! ¡Suscríbete, activa! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡¿Suscríbete? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡No es el momento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Das es el momento! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡YES! ¡Aquí está! ¡En la primera vez! ¡La primera vez está saliendo a la vez! ¡Es un buen comienzo, Team Bokster! ¡No se lo ha hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero más, por favor! ¡El monstruo se hace de todo el combate! ¡Pero menos lo eres! ¡Es posible que siempre se pueda escuchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esto puede ser un culpante! ¡Esto es un culpante! ¡Esa es un culpante! ¡Las suerte, luis 최coire de todos! ¡Los, eh! ¡ luis! ¡Los, Ller! ¡Las suerte, luis! El Alpha 1, son las dos primeras secciones del primer equipo. ¡Luis los! ¡Luis! ¡Luis, Lluís! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis, Lluís! ¿Lo es? ¡Luis! ¡Luis! ¡Bien! ¡Los todos! ¡Estas bien! ¡Estas haciendo bien! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Otos estáis en la final de segundo! ¡Aquí, cuidado! ¡Esta va a ser un superfavorante! ¡¿Claro que has tenido que matar a mi? ¡¿Qué hay?! ¡Zero Stands! ¡Este bien! ¡Este bien, esta bien, este bien! ¡Esta bien! ¡Este bien! ¡Uno hay milagrosos! ¡Estas en las finales de la primera! ¡Vamos, aterrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahora has de beber té! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es un gran esquema! ¡Puede! ¡Estas casi ahí! ¡Puedes mantener la lucha! ¡Aquí! 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 ¡Estoy fuerte! ¡Estoy listo! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! Casi pero no... ¡Aquí! 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 ¡Esto es el mejor! Alfa, tú estás en las finales de la primera vez. ¡No! ¡No te lo hagas! ¡Ahora no está bien! ¡Excelente! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Habamos de la caja! ¡Ahora! 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 ¡No hemos hecho esto! ¡¿Ahora?! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esto es malo! ¡Era verdad! ¡Puede! 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 ¡Fuera! ¡Es Capacita! ¡Puede! 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 ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Puede! Alfa, tú estás en las finales de la primera vez! ¡Puede! Alfa, ¡hiel! ¡Hiel ahora! ¿ lord, pensabas que me podías destruir? ¡Sico! ¡Aquí esta! ¡Muchas gracias! ¡Puedo tener que conseguir la fuerza en el camino! ¡Todo mi esposo! ¡Vamos! ¡Puera de tu puente! ¡Aquí esta! ¡Puera de tu enemigo! ¡No me gusta que no me por eso! ¡Es deslizante! ¡Tienes tu culpa! ¡Deberte ir! ¡Ruja! ¡Puedes ir! ¡Vamos a estar vivos ahí! ¡Ondami activa! ¡Está en tu camino! ¡El último momento de correr bajo! ¡Estoy enfermo! ¡Puede que ya está! ¡Ya está! ¡Vale, ya está! ¡Uh! ¡Las cosas como son! ¡El Kongo este aguantaba lo suyo! ¡Ah! ¿Ves? ¡Uff! ¡Habamos por otra! No te dejes de descanso a llevar. No se acabará hasta que estamos de casa. Cuanto más que nos devuelve, cuanto más que puedo volver a mis reportes de misión. Tengo que decir, todos te parecen increíbles hoy en la parte. Elegante, peligroso, el modelo de los demonios. ¿Por qué no me dejes cuidar de esto? ¿Por qué no me dejes cuidar de esto? Es realmente algo. Isla Aegis, la clave del proyecto y la última esperanza de la vida. Podríamos finalmente estar seguros ahí. ¿Xio? ¿Estás bien? ¡Xio! ¡Xio! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¡Xio! 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 ¡Es ahead of schedule! ¡Mucho muy rápido! ¡Esto no funciona bien de todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Perdona por no haber escrito antes. Gracias a los datos de combate y a los núcleos recogidos, están disponibles a las siguientes unidades de control. Potenciar puntos débiles... Versus, creo. Gracias de parte de todo el departamento de I+.D. He apostado por un estilo más animado para el mensaje. ¿Qué opinas? Ahora me arrepiento, jaja. Un saludo... ¿Qué? 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 Oh, a ver, ¿cómo que un saludo dulzón? Kaoru Shinosuka, I+.D. Unidad del extremo oriente Fenrir. Un saludo dulzón. Ah, hay cosas que no quiero saber. Y una de esas es esta, sin duda. Un saludo dulzón. En fin, eso es... muy perverso. Hola, Lisa. ¿Qué? 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 Coincido totalmente. Pero eso de que Sakuya se ha rendido, no me lo creo. ¿Por qué? Así que, entonces, hay que ir a la boca de la boca. Ya, es así. I-Witi, lo que pasa. Sí, hay que ir a la boca de la boca. Ciera, el fin de la boca. Tengo una habitación tan clave, y me asombrale... Espíjame. Uno, tiene que ir a la boca de la boca. Usted tiene que ir a la boca. ¡Cinco! ¡Entonces se está en casa! ¡ Agora, Silvia, es una velocidad y unas extremidades de trabajo! ¡P worlds, Silvia, es que la transformación del mundo! ¡Que el director puede ser más probable que la transformación del mundo! ¡Que el director está encontrando el reto! ¡No confinemos con lo que es Shibaika! ¡Creo que tiene que ser el reto! uh-oh but be wary it possesses a unique and dangerous intelligence when you do find this creature you are to execute it and extract the core immediately ensure that the core is intact then bring it back here to me i don't need to tell you how important this is it could very well be the key to our survival i suppose it will be difficult to hunt down one unique origami all on your own so i'll be tasking soma to go with you for the search that is all continue to serve me well godspeed oh 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 ¡A ver cómo salimos de esta! Menudo jaleo. A ver qué hacemos. ¿Pero qué? ¡Oh! Vale, mientras solo haya que cazar... ¿Qué es esto? ¿Una cuadriga, no? No, no, espera. Tec... Tec... ¿Cómo rayo se dice ese nombre? Tezca... Tip... Tip... ¡Qué puñetas! A ver, ¿Qué? A ver... Sacrificio obsidiano. Nuestro objetivo es investigar una reacción especial de núcleo en la zona de la bahía antigua, pero nos tropezamos con un... ¡Maldita sea mi estampa! Tezca... Tlip... Poca. Vale, lo he dicho, más o menos. Por el camino. Se sabe poco de ellos, pero creemos que divino podría funcionar. Es todo tuyo. Vale, yo, Soma... Sun... Y... Tachumi. Vale, así que divino, ¿no? Ah... Creo que el Tetsuka, como se llame, es una cuadriga. Así que para las cuadrigas, sin duda, lo mejor es que me lleve... Ah... El Fidra, Gidi. Ah... Podría mejorarla ahora. Mejorar equipo, armas... Ah... Por desgracia no quiero... Me encantaría mejorarlo, pero... Ah... El Fidra... ¿Que puede haber estado llegado? No es posible que haya un ladrillo en una zona de la bahíaiga, pero... Pues no haya nada. ¿Para eso se esta pasando? No... No, no... Gracias. ¡Se ha mejor problema! Adiós... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y destruyla! ¡Suscríbete y mataste! ¡Pero no hay manera en la mierda que voy a enviar a Shio a ese maldito! ¡No le dará un dedo en ella! No quiero que te equivocen este angelo. Me odio la manera que nos manipula, la manera que saca las cintas como sus malditos. He visto este angelo antes. La primera vez que nos conocí, trajo mi blade en ti. Eres nada solo una ruta. Llegaron para alimentar al Aragami. Y ahora... Ella está por aquí. Lo sé por cierto. Aún es mejor que estén cerca y cerca. Hay otros ferales que corren. Mantén tu arc. No es maldito. No es maldito. No es maldito. No es maldito. Comenzamos cuando listos. Estén muy bien. Tu objetivo principal es que se acuerda la región. Trajale cualquier Aragami que encuentre. No es maldito. Esto es maldito. Estás buscando una cintura y una cintura. Los guardianes están preparados. Estamos luchando a la deus. Así que mantengan tus arcas. ¡Suscríbete al Cintura! ¡Suscríbete al Cintura! ¡Hablamos! ¡Suscríbete al Cintura! ¡Pate esta venta! ¡Hablamos! ¡Me escuchas! ¡No se registra! ¡Apuntan! ¿Dónde está este capítulo? ¡Esta es la primera oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Esta es bueno! ¡Adiós! 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 ¡Para obreras, Odinami! ¡Es un gran empiece, Team Lankos! ¡Se da buena! ¡No dejece! ¡Suscríbete! ¡Para que la energía se ha stubyado! ¡Para que la luz súbara, ayúdame! ¡Esto parece que se lo hace! ¡Para que la luz súbdica se está colando a laPC! ¡Para que la luz súbdica! ¡Apámonos! ¡Apámonos! ¡Para que el destino al destino! ¡Apámonos! ¡Apámonos con misiles! ¡Puñetero! ¡Puñetero! ¡Oh! ¡Alba I! ¡Estás en peligro! ¡Por favor desenguejame! ¡Alba parece que es igual! ¡Puñetero! ¡Puñetero! Solo el primer acto, pero él aún sigue. ¡Puñetero con mis amigos! ¡Aragami se activa! ¡Está en tus pies! ¡Puñetero! ¡Puñetelo! ¡Puñetelo! ¡No lo pierdo! ¡Puñetelo! ¡Puñetelo! ¡Llifuñe! ¡Llifuñe! ¡Llifuñe ahora! ¡Puñetelo! ¡A mi fuerza! ¡Puñetelo! ¡Puñetelo! Me pedo a te volver a volver a la helada. ¡Te pedo a te! ¡¿Crees que me podías derrotarme?! ¡Innistir! ¡Puñetelo! ¡Puñete mi sistema! ¡Silver! ¡Y amigo! ¡Aquí vamos, esto es hombre! ¡Puede esto! ¡Eso tiene que meter! ¡Aquí vamos, venga! ¡No, no, no! Alfa-1, tu tamaño de título está muy profundo en el rato. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No, no, no! Alfa-1, te pedo de volver al lado. ¡Te pedo de volver! ¡No me voy a llevar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya te voy a dar yo a ti misiles! ¡Ya te voy a dar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Tutsu! ¡No es nada! ¡Te has enfrentado muy mal! ¡No! ¡Supare! ¡Es totalmente destruido! ¡T ¡Arogami está activando! 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 ¡Arogami! ¡Aquí! 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 ¡Estoy fuerte! ¡Eso! 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 ¡Aquí! ¡Gracias por la comida! ¡Fierta! ¡Gracias por la comida! Estan muy totras diciendo... ¿Se fue bien? ¡Bien! ¡Ayudas! ¡Fuérdate de aquí! ¡Soy aquí, TJ! ¡Parejame! ¿Eso es bueno? ¡Fuérdate de aquí! ¡Fuérdate de aquí! ¡Fuérdate de aquí! ¡Oh! ¡Parejate por eso! ¡Fuérdate de aquí! ¡No se pierde! 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 ¡Todos enemigos han sido enlaces! ¡Y ahora tenemos una buena idea! Entendido. ¡Hemos de la cabeza a ti desde aquí! Debería ir a la puerta. ¡Van a ir y reporte cualquier cosa que encuentre! La potencia de este...como se llame, porque es que el nombre es imposible de pronunciar, Tets-sa-no-sé-que... En serio, la potencia que tenía este Aragami era impresionante. Realmente impresionante. ... 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 La, 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 la Oh, ¿qué? ¿Qué es esta canción? No me gusta, no me gusta. Es una canción de partida. Es la razón por la que te hace miedo. No quiero ir. No quiero. The words are sad. They're singing about loss. About never seeing the one you love again. But, but we did see each other again. You're right there. Because we're different than the song. We came looking. Let's go home, Shio. Okay. Shio. What the hell is going on? Shio. I'm the skull. I am cold. Come back here. Shio, come back. What's wrong? Shio! Dammit, this makes no sense. We gotta get her back to the den. Now. I'm a person who has been your son. ¿Que lo hace already? Bueno, entonces las hablemos de que fuese esta situación... ¡Suscríbete y viejos de nuevo! ¡S4x3! No es de cómo sale ahora esto. Pero no hay otro camino. ¿Es de hecho? Yo tengo que empezar las hijas. Más teletro en el espíritu... ¡S2x3! Y me parece que no es el más grande. Quizá en la habitación no me queda seguro de que cada día se pase a lo largo de la noche. Si hay algo que partimos en algo, es algo que no haremos. Gracias por ver el video. ¡¿Ahora que es esto?! ¡¿Qué?! ¿Ahora puede haber estado terminando? ¡Es un buen momento! ¡Es un buen momento! ¡Si se vea los dos que están terminando, no! ¡Es un buen momento! ¡Si no te asustes, entonces te asustes a ti! ¡No te asustes a ti! ¡Y si te asustes! ¡Eso es lo que te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Suscríbete! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Porque no te asustes! ¡Suscríbete al canal de theories, ¿no? ¡Soma! ¡Soma! No hay ningún problema. ¡Vamos a disfrutar! Solo hay que desecharse... Solo hay que ir a la vida... Solo vayas a ver si hay que estar en cuenta. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!